Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy voy a mostrarles cómo cambiar la hora en el tablero de un Honda Accord 2010. Bien, como podemos ver, son las 4 y 47, yo tengo las 5 y 50. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es, donde dice Clock, presionamos y se pone en intermitente la hora y pasamos aquí donde está el número 4 y hay una H, eso significa hora. Presionamos hasta donde sea la hora de ustedes. Después pasamos al número 5, hay una M bien pequeñita, son los minutos, y buscamos la hora. Aquí voy a poner la I-51 y después de haber seteado todo, vuelves a apretar Clock. Y listo. Bueno, Feliz Días a todos y Dios me los bendiga. Espero de que este video les haya gustado. Compartan, suscríbanse si pueden, es una gran ayuda. Y bueno, no dejen de ver mis próximos videos. Bye, bye.